Y seguimos en esta segunda parte del programa Tiempo Compartido de la Universidad Popular Alejandro Cor, en esta modalidad virtual. En este caso vamos a inaugurar una columna que periódicamente vamos a tener en el aire, referida a la cuestión de género, de mujeres y de disidencia, con una amiga de la radio que ya nos ha estado cubriendo para el Encuentro Nacional de Mujeres, como es la periodista Inca Von Lide. Así que bueno, le damos la bienvenida y bueno, charlamos con ella, Gabriel. ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo te va Inca? ¿Cómo andan las cosas por allá? Contá un poco dónde estás y cómo estás. Bueno, un saludo a ambos y un saludo a los oyentes que nos están escuchando. Bueno, estoy en Bariloche, quedé barada acá, yo soy de acá, tengo acá a mis viejos, así que estoy compartiendo, conviviendo, cuarenteneando con ellos. Y bueno, en Bariloche las cosas están parecidas a allá, a La Plata, a la ciudad de Buenos Aires. O sea, somos la ciudad de la provincia de Río Negro, con más infectados. Y bueno, las restricciones siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, podemos salir, por ejemplo, a comprar según la terminación del DNI, entonces tenemos tres días que podemos y otros tres días que no. Y bueno, ahora, por ejemplo, esta semana se abrió la posibilidad de ir a andar en bici, con barbijo, obviamente con las precauciones, pero eso ya libera un poco a mí que me gusta andar en bici, me gusta salir, me vino muy bien esa medida, digamos. Pero si no, sí, las restricciones son las mismas. Y bueno, ahora, por ejemplo, lo que pasó esta semana es que Neuquén, o sea, la provincia de Neuquén venía muy bien, no tenía casi infectados, y ahora empezó a tener esta semana, creo que dos infectados, entonces cerraron de nuevo el paso de Cipolletti y Neuquén, ¿no? Que Neuquén y Cipolletti están relacionados, ¿no? La capital está pegada a Cipolletti, y así que bueno, va... Están unidas por una ruta, por una... Es un puente, es un puente, ¿no? Las dos provincias están unidas por ese puente, las dos ciudades, ¿no? Cipolletti y la ciudad de Neuquén. Así que bueno, lo que parecía un avance, ¿no? Es como en un momento avanzaron y después retrocedieron de nuevo. Y por lo menos, bueno, no le hicieron la división por mujer y hombre, ¿no? Que en algunos países se ha hecho, se ha implementado, que pueden salir a la calle un día las mujeres y otro día los hombres. Eso generó una polémica bárbara eso, ¿no? En estos tiempos. Sí, así que bueno, y bueno, muchos de allá me preguntan, bueno, ¿cómo estás allá? ¿Ya podés salir? ¿Ya podés...? No, no, estamos en una situación... Además, no se cuenta del todo la cantidad de infectados que hay. Es como que la información está un poco... Muy escondida, digamos. A veces esos temas sensibles terminan desembocando justamente en una política cerca de la información, ¿no? Y claro, totalmente, sí. O vos, que es especialista en comunicación, lo tenés más estudiado. Sí, sí, obviamente. No les conviene contar la cantidad de infectados y, ¿no? Cómo está el hospital, si está lleno, ¿no? Así que, bueno, lo mantienen bastante en... Sí, en reservo, por un lado, para que la gente no se... No sé si lo tome a mal, lo a pánico. Sí, sí. Qué sé yo. Cuando... Estos días nos enteramos de una noticia que tiene que ver con la entrevista que vos preparaste, Inca, que es la muerte de Barreda. Ahí, vos como especialista en comunicación, preparaste una entrevista con una psicóloga, psicóloga, bueno, que justo es tu hermana, ¿no? Totalmente. Y ahora vamos a tener el gusto de escuchar, ¿no? La hice hablar a la psicóloga, acá en la radio. Bueno, vieron que... Ella también está en Bariloche con vos, ¿no? No, no, ella está en La Plata. Sí, sí, ella está en La Plata. Está atendiendo por Zoom a sus pacientes. Y bueno... Ah, mirá, en particular. Sí, sí, sí. Es todo un tema también ese. Y no, y bueno... Digamos, el fallecimiento de Barreda, el martes, trajo todo, obviamente, ¿no? Un reflote de información, de versiones, de... Sí, y también, ¿no? Como versiones sobre ese personaje, que se volvió un personaje público, ¿no? Entonces, yo me parecía interesante, desde mi perspectiva, que yo en realidad lo que me especializo es la perspectiva de género, desde la comunicación y ella, desde la psicología, ¿no? Cómo podíamos problematizar este tema, este personaje que se volvió ícono, ¿no? Ícono de las violencias de género, ¿no? Bueno, cómo se puede estudiar y cómo desde la psicología se explicó, ¿no? También el caso. Así que, bueno... Creo que Barreda quedó en el medio, como personaje, por las facetas del crimen y por la forma de ser también posterior de él, respecto de los medios. Barreda quedó en el medio del debate, ¿no? Sobre la violencia, sobre las relaciones familiares, ¿no? Y sobre la relación entre hombres y mujeres. Esto es muy, muy... Quedó como en un medio, un torbellino. Sí, sí. Lo que sí, bueno, va cambiando, digamos, esa figura, y eso es lo que hablamos también con mi hermana, es cómo va evolucionando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Porque hace 28 años. Oh, tenía cuánto tiempo. Claro. Sí, fue en 1992. Entonces, eso también hay un gran cambio, un gran movimiento, ¿no? El movimiento feminista viene a plantear otras cuestiones. Entonces, bueno, y eso se ve en cómo la figura de Barreda va evolucionando también, ¿no? Cómo el caso se empieza a tratar desde otras perspectivas. Así que, bueno, no quiero adelantar tanto porque... Es interesante, bueno. Escuchemos la entrevista que hay que preparó Inca. Y después volvemos. El martes murió el cuádruple de femicida, Ricardo Barreda, y resurge esa construcción que hicieron de él como personaje público. Se reflotaron las estampitas con su cara, las canciones de rock y las justificaciones y variadas versiones en torno a su caso, y también a esa construcción de ícono de las violencias de género. Para aclararnos y contarnos un poco sobre este caso, invitamos a la licenciada en psicología, Leni Folinden, que nos va a dar la mirada desde el psicoanálisis y también desde la perspectiva de género. Hola, Leni. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Acá un saludo a los oyentes que nos escuchan los domingos. Y bueno, Leni, ¿qué nos puedes contar sobre este caso tan emblemático para la ciudad de La Plata y también para el país en general? Bueno, es un caso muy rico y muy complejo. Se puede analizar desde muchísimos lados y se puede pensar mucho al respecto e interrogar. Pero bueno, yo básicamente me propuse o les propongo pensar desde dos aspectos distintos. Uno en el plano individual, el más psicológico, en relación al mismo barrera. Y otro en el plano social, en cuanto a la repercusión y resurrección que tuvo el caso. en la sociedad en aquel momento, esto pasó en 1992, y cómo eso fue cambiando a lo largo de los años. Claro, 28 años pasaron. Es mucho tiempo y también habla de cómo la sociedad va cambiando y va tomando ese mismo caso, ¿no? Claro, siempre es un caso del que se habla mucho, del que se destruyó mucho, sobre el que se hipotiza mucho y bueno, sigue muy ligero. Y se va a verlo formulando. Bueno, en cuanto al primer punto, lo psicológico, en aquel entonces, todos los peritos que fueron cerca de una decena, tanto peritos de parte como oficiales, entre los que se contaban psicólogos y psiquiatras, no se pudieron poner de acuerdo en si se consideraba una persona inimputable o no. Había muchas hipótesis alrededor de la persona. Y se siguen formulando distintas hipótesis. Hay psicólogos y psiquiatras que retoman el caso y se siguen formulando. Desde pensarlo como una paranoia, en la que, sobre todo en un momento que ante el juez el hijo eran ellas o yo, como diciendo, bueno, si no las mataba, ellas me iban a matar, que eso fue una paranoia. Un delirio paranoico. Se cree que el otro es el enemigo y si llega un punto en que si no lo mata, lo van a matar. Esa era una de las posturas. Después también se creyó que era un delirio de a dos en conjunto, ya que en ese momento estaba en una amistad que tenía con una mujer, a la que él llamaba Antirucha, que lo alentaba en esta idea de que las mujeres le querían hacer un daño, le querían perjudicar, entonces él las tenía que matar. ¿Pero realmente ella lo alentaba o es lo que él decía sobre esta mujer? Él decía de esta mujer que lo alentaba. O sea que vuelve a ocupar a las mujeres, o sea, vuelve a ocupar a una mujer de un acto, digamos, que él había hecho, un gran, gravísimo acto. Sí, en realidad como lo que se dice de esta mujer es que una mujer que tenía una enfermedad mental y que, bueno, se estaba en relación y que se cuenta una anécdota que una vez va a la casa, esta mujer va a la casa de Barreda y encuentra escondida en una maceta un único gurú que después supuestamente ella habría puesto en ese lugar, diciendo, ah, mira, este es el mal que te quieren hacer, ¿no? Las mujeres, en tu caso, es el mal que te quieren hacer. Y Barreda dice, sí, es verdad, porque unos meses antes me había quebrado una pierna, él estuvo quebrado antes del asesinato. Entonces, bueno, él como que esto todo le cerraba y decía entonces que él tenía que matarla, a su mujer, a sus dos hijas, entonces era un peligro para él. Después otro de los... Tiene que ver con una construcción, digamos, que viene de, a ver, de miles de años, ¿no? Del siglo XV, de la mujer como la malvada, la bruja, la hechicera, ¿no? O sea, es usar eso para justificarse, ¿no? Claro, encontró un modo de justificar sus actos a través, se puede pensar, de la locura, ¿no? En realidad no se llegó a un acuerdo si era que creasía una enfermedad mental o no, porque no hubo un acuerdo, esa es la realidad. No se puede decir si era un enfermo mental o si no o no era, porque en realidad hay muchas construcciones, pero tampoco que haya sido una persona enferma mental justifica que la haya matado, ¿no? O sea, nada justifica ni le saca la culpa. O sea, por más que sea una persona con enfermedad mental, tiene que hacerse cargo de los actos que cometió. Eso es un poco lo que se piensa de la psicología, ¿no? Que todo sujeto humano tiene que hacerse, tiene que poder hacerse cargo de su acto, más allá de si hay una patología o no. Esto es muy importante lo que estás diciendo, porque en los medios de comunicación sigue circulando esta información que él tenía padecimientos mentales, digamos, y justificar sus actos, ¿no? Con esta capacidad de él. Entonces es muy importante la aclaración que haces. Claro, también hay que pensar que no toda persona que tenga un padecimiento mental va a matar a otra, ni tampoco que toda persona que mata o comete un femicidio particularmente es una persona con una enfermedad mental. Porque si no queda en eso, ¿no? Se escucha de un femicidio y lo primero que se dice, ah, es un loquito, ¿no? Hablando corrientemente, digamos. Uno dice, ah, coloquialmente, ah, es un loquito. O sea, en realidad no se trata de eso. O sea, cualquier persona puede matar, más allá de esa estructura de base. Entonces no sería un justificativo. Pero bueno, esas eran como las hipótesis que se barrajaban en un momento. Otro, también muy interesante que se dijo, era un delirio reivindicativo. Esto, en su caso particular, era reivindicarse como el jefe de familia, también muy por el lado del patriarcado. No sé, el patriarca, el jefe de la familia. Una de lo que él siempre tuvo, dicen que se remiten hasta el sector infantil, que dicen que no tuvo una familia funcional, que era un padre autoritario, una madre maltratada. Y que, bueno, él siempre quiso buscar tener una familia, sostenerla a toda costa, a pesar de que se conoce que él estaba separado de su mujer, pero siguen viviendo todos juntos como si fueran una familia. Y él lo que buscaba era que lo reconozcan en ese lugar de autoridad, de palabra autorizada, cuando, según sus propiedichos, lo inmuneaban, digamos, no lo escuchaban, no le prestaban atención. Entonces, eso es lo que él quiere volver a buscar, reivindicarse, ¿no? Eso es lo que él. Después, ese reivindicativo también va muy de la mano de esto que se hizo muy popular, de que le decían Conchita, ¿no? De un modo de humillarlo, de rebajarlo, y que esto fue una de las cosas que trascendió muy fuertemente a la población, y que es lo que muchos respaldan, esto que decíamos al principio, ¿no? Que es una figura idolatrada, que se hizo una estampita, porque muchos hombres, más en aquel entonces, ¿no? En el 92, se sintieron identificados con este hombre humillado, maltratado por esas mujeres malvadas, que lo molestaban, y talía que, ¿no? Matarla. Y lo más fundamental, ¿no? Que eso se vuelve, digamos, su justificación para matar, ¿no? O sea, y que también revictimizar, y victimizar a las víctimas, porque decir, no, ellas son los culpables de su propia muerte, ¿no? Entonces, ahí, otra vez, opera la violencia de género, ¿no? Y la perspectiva de género que él victimiza, y los medios de comunicación, y la sociedad en sí, es volver a victimizar a las víctimas, desde la justificación. Sí, se decía, los que intervinieron en aquel momento, que decían, que estaban del lado que era una persona imputable, decían esto, que era una persona que pensaba mucho las respuestas, no es que él contestaba a las preguntas de una forma intrusiva, sino que él pensaba muy bien lo que iba a decir. Entonces, se puede pensar que no fue a esa rosa usar la palabra conchita, ¿no? Que hace referencia a un organo femenino y que es humillante y rebajante del macho, ¿no? Se puede pensar también que no fue a esa rosa que no es hay, es una palabra al azar, sino algo que repercutió como repercutió en la sociedad. Bueno, también, en aquel entonces se descartó que haya sido algo orgánico, cerebral, o sea, no tenía un problema psicológico, mental, digamos, físico, eso se descartó también. Y, bueno, lo que se termina llegando a la comisión, es a lo que la mayoría votó en su momento, que fue también apoyado por los jueces porque era imputable, por eso estuvo preso durante 18 años, que eso significa que es una persona imputable, significa que ese puede sacar los sujetos que estaba consciente de lo que hizo en el momento de hacerla. Él mató conscientemente a su mujer y su federación justita. No sé si me quieren contar algo al respecto, algo más de este plan. Se entiende perfecto todo lo que estás planteando. Bueno, retomando un poco lo último que estaba mencionando, finalmente fue condenado por abrupción perpetua, estuvo 18 años preso por un tío múltiple agravado por el vínculo, porque en aquel entonces todavía no estaba la figura del femicidio, recién 20 años más tarde, en 2012, se implementó la figura del femicidio, o sea, el asesinato de mujeres por su condición de mujer por parte de hombres. empecé, bueno, esto es... Porque justamente como, o sea, estos, digamos, los asesinatos por crimen de género cambiaron de nombre, es cierto, ¿no? Pasaron de llamarse crimen pasional a femicidio, pero el desarrollo de las notas, de las versiones que se pulan, siguen revictivizando a la víctima, dándole mayor lugar de legitimidad al femicida, ¿no? Entonces, es muy importante generar estos espacios, digamos, de discusión y para poder replantear, reconstruir un montón de miradas, ¿no? sobre esto. Claro, como ir reconstruyendo la imagen que se construyó de Barrera, ¿no? Ir repensando y reconstruyendo esto del hombre maltratado, humillado con la familia. Una persona también que en la sociedad platense era muy bien vista, no era una persona, era una persona de clase media alta, entonces, era muy respetado, ¿no? Por eso también muchos la apoyaron, incluso en la cárcel, él era una persona a la que resolvía los problemas que había, o ayudaba a los otros presos, también como odontólogo, entonces, él, socialmente, era como muy aceptado y bien visto, ¿no? A pesar de haber matado, incluso, como que se justifica, bueno, sí, mató a la suegra y a la mujer que seguramente era muy molesta, y bueno, las hijas capaz que no estaban tan de acuerdo, pero bueno, queda ahí, ¿no? O sea, nadie se cuestiona esto de mató a toda su familia, poner un poco más esto en el plano, hoy en día hay como una mayor conciencia de que la violencia, o sea, el asesinato, el feminicidio, es producto de una serie de violencias, es el producto final, pero también producto de una sociedad machista, de una sociedad patriarcal, que lleva a que una persona pueda llegar a asesinar a toda su familia, no es como un solo acto aislado y que no tiene que ver con el resto. Y también creo que es importante aclarar que cuando estamos hablando, estamos hablando de ciertas masculinidades, ¿no? No estamos generalizando estas masculinidades que funcionan a partir de la violencia, de sumisión de otras personas, ¿no? y de violentar. Que bueno, que es importante también aclararlo porque muchas veces después se van al otro extremo, así que bueno. Sí, son las masculinidades que creen que la violencia es el modo de operar, de relacionarse, de hacerse valer, ¿no? sobre el otro. Bien, entonces vamos a ir cerrando este tema, ¿algo más que nos quieras comentar? No, quizás esta invitación, de seguir pensando cada uno sobre este caso y sobre otros que también fueron surgiendo, cómo fue cambiando, cuánto todavía queda por hacer, Porque si bien ya hablamos de feminicidio, si bien hay un returio de gran parte de la sociedad, también es cierto que hay muchos que lo siguen idolatrando, o que es el chiste fácil, ¿no? Ah, Ingenio, Barrera, mató a la suegra. Por más que sea un chiste, podemos decirlo entre camillas porque no tiene mucho de gracioso, no, no aposta a tener una mirada distinta al respecto. Totalmente, y esta, digamos, y nosotros, nosotros a partir de esta problematización, ¿no? En un medio de comunicación estamos ayudando a una construcción, ¿no? De otro sentido común, ¿no? Otro sentido común y cuando hablamos de construir, ¿no? De construir esos estereotipos, esos chistes, y sí, como decís, versiones que siguen circulando, que gente sigue apoyando, sigue festejando, y que muchas veces son el sostén de femicidios, de otros femicidios, de violencia de género, y de estas maneras de vincularse que vos nombrabas, que es a través de la violencia y de submisión y maltrato. Bueno, muchas gracias, Lenny, muy valiosa esta entrevista, tu mirada, tus perspectivas de la psicología y la perspectiva de género. Muchas gracias a ustedes. Bueno, acabamos de escuchar la entrevista y, bueno, nos queda un gusto amargo de lo que sucedió, ¿no? Con todo el crimen de Barreda y esta situación de, bueno, del análisis que, de cómo esto tiene o impacta o tiene que ver con las relaciones entre hombres y mujeres. Bien, sí, y también, digamos, me parece para rescatar, digamos, cómo evoluciona algo, cómo es el asesinato por violencia, cómo pasa de ser crimen pasional a ser femicidio, cómo cambia el nombre y la denominación. Cómo un montón de interpretación de la sociedad acerca del tema, ¿no? Claro, pero cambia la denominación, pero cómo se trata el tema muchas veces sigue siendo igual, digamos, se sigue culpabilizando a la mujer, se sigue victimizando, revictimizando a la víctima, se sigue diciendo, bueno, algo hizo, esto ya hablando en general, ¿no? De la violencia de género, que es violencia y termina siendo como algo extremo, ¿no? Femicidio, pero tiene que ver con muchas violencias que se dan en el medio hasta llegar a esto como consecuencia y que nunca tiene que ver, nunca hay que culpar a la asesinada, ¿no? O sea, en su momento, digamos, la superficialización pasa por, porque arrancó siendo mediático y hoy ya se convierte en un meme, ¿no? ¿Cómo va cambiando los tiempos también de la comunicación? Sí, sí, totalmente, y la responsabilidad que tenemos porque, aunque a nosotros nos parezca abominable, ¿no? Un crimen, sí, que no tiene más que cosas para criticar, ¿no? Obviamente, hay mucha gente, una gran parte de la sociedad que lo sigue apoyando, que sigue, que hasta hace poco lo aplaudía cuando lo veía en la calle, que lo felicitaba, que usan su foto o su estampita para decir sang de barrera, ¿no? me parece... O el meme. Totalmente. Entonces, son temas que tenemos que seguir problematizando y, sí, y usar estos medios de comunicación que tenemos para que la gente pueda, sí, ponerse a pensar un poco sobre esto. Sí, bueno, Luis, se nos fue el programa. Mostrarnos dónde estás, Inca. Ahora les muestro, ¿se van a querer venir todos acá conmigo? No. ¿Qué es eso? ¿Es el lago? ¿Es el lago, Bariloche? Claro, el Nahuel Guapi y se ve, digamos, enfrente está el bolsón. Mirá. El camino del bolsón. Bueno, te quedaste parada ahí, pero bueno, por lo menos gozás de una vista. Sí, la verdad que estoy allá con ustedes, pero acá al mismo tiempo, me encanta eso. está bueno. Bueno, 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 muy bien, gracias Inca por el esfuerzo a la distancia y te vamos a tener seguido. Y bueno, a todos los oyentes los esperamos el próximo domingo a las 7 de la tarde. Como siempre, el tiempo compartido es el programa de la Universidad Popular Alejandro Cor de 19 a 20 por AM 1390 Radio Universidad. Chau, nos estamos viendo. Chau.